Y el partido, yo creo que empezamos muy bien nuestro partido y metemos la intensidad necesaria para jugar bien. Yo creo que hemos tenido ocasiones para hacer gol. Estamos 1-0 al descanso y bueno, luego la segunda parte hemos tenido un poco 10, 15 minutos un poco de... Nos hemos relajado un poco y bueno, pero al final yo creo que con carácter, también con los cambios, como tú decías, bueno, ha entrado Isco y ha dado el pase del segundo gol a Cristiano y nos alegramos por todo eso. Porque al final son tres puntos importantes para nosotros. El contenido ha sido bueno, no perfecto, pero son tres puntos importantes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además era importante su primer gol. Yo creo que hoy para él era importante marcar y bueno, desde ahí vamos a ver cómo se va a comportar. Pero muy contento por su gol, muy contento por el pase de Isco, contento por el gol de Karim después de mucho tiempo fuera y también, bueno, por tener a Marcelo, por tener a Teo. Bueno, poco a poco espero que vamos a recuperar poco a poco a todos los jugadores. No, no, porque al final son 90 minutos. Sabemos que de todas formas nosotros podemos marcar en cualquier momento y... Pero como tú sabes, sí, los 10 primeros minutos de la segunda parte, bueno, nos ha costado. Pero bueno, con tiempo, con paciencia, con lo que sabemos, nosotros podemos volver en el partido y lo que hicimos. Yo creo que Isco entra muy bien en el campo, ha dado el pase de gol a Cristiano y estamos, digo, contentos por el resultado. Porque al final son tres puntos importantes hoy y a ver si podemos cortar, recortar, perdón, puntos con los demás. Yo creo que necesitamos a todos los jugadores. Necesitamos a Isco, estoy de acuerdo contigo, pero a todos los jugadores. Yo creo que tenemos muchos jugadores importantes en este equipo y cada uno cuando tiene la oportunidad de jugar, yo creo que lo hace bien. Bueno, y ya está. A mí lo más importante es el equipo. Nosotros vamos a ganar, claro que son las individualidades que van a ser la diferencia, pero es el equipo que va a ganar siempre, siempre. Sí, estaba, bueno, tenía un poco de vómito esta mañana, pero bueno, no tenía fiebre, no tenía nada. Entonces al final, bueno, solo el cansancio del partido y nada más, nada más. Yo creo que está ya bien. Sí, 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 yo creo que era importante para nosotros sumar los tres puntos y ver lo que hacen los demás. La idea para nosotros es ver si podemos recortar puntos. Entonces voy a ver el partido como aficionado al fútbol. Es tu opinión, pero yo no sé si límite. Yo creo que de todas formas, después de un parón de selección, bueno, muchos jugadores nuestros han ido a jugar, muchos partidos importantes y eso luego hay que elegir. Yo creo que hay muchos jugadores que se quedaron aquí y entrenaron muy bien y nosotros, yo voy a necesitar de todo. Yo creo que al final todos han jugado muy bien. Luego que dentro de un partido, sí, tenemos cinco o diez minutos de dificultades dentro de noventa minutos, yo creo que es normal. Y luego voy, lo más importante para mí, por ejemplo, ha jugado no sé cuánto, más o menos una hora Marcelo, Karim igual, y nosotros tenemos que mirar todo eso porque viene seis partidas ahora otra vez, que vamos a jugar cada tres días, y yo tengo que valorar todo eso. Pero al final es tu opinión el límite. Yo creo que nosotros es una victoria merecida y ya está. No sé, lo mismo no creo que es justo así, pero yo creo que entramos peor en la segunda parte, peor, digo, en intensidad. Yo creo que la primera parte, los diez, quince primeros minutos entramos muy bien. No es que hemos hecho muchas ocasiones, pero yo creo que entramos muy bien en el partido, y en cambio la segunda parte, los diez, quince primeros minutos, ha sido un poquito más complicado. Luego cambiamos dibujo, cambiamos de jugadores, yo creo que encontramos el hueco, por ejemplo, con el pase disco a la espalda de la defensa, que tenían una defensa adelantada, y bueno, con el primer gol de Cristiano. Al final, contento por todo eso. Porque además Agaf tiene muchas posibilidades ofensivas también. Yo creo que es un jugador que físicamente puede trabajar muchísimo, puede subir, puede bajar, puede defender, atacar. Y se ha visto, yo creo que ha hecho un buen partido, y Marcos, como siempre, pero yo creo que es un jugador muy serio, que está haciendo las cosas con seriedad, con mucho sentido, y que ha dado el equilibrio defensivo al equipo. Entonces, contento por los dos jugadores.